Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. ¡A vos, chocatones! ¡A vos, chocatones! ¡A vos, chocatones! Nos siguen en las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter. Somos arroba senado gopco, siempre con el numeral Voces del Senado. Colombia ya cuenta con las primeras 50.000 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, las cuales empezaron a distribuirse en todo el territorio nacional. Al respecto, la senadora conservadora Nora García Burgos expresó, abro comillas, la llegada de las primeras vacunas del COVID-19 nos da una esperanza a los colombianos, cierro comillas. Ha sido un año complejo para la humanidad y por fin hoy los colombianos tenemos una luz de esperanza para contribuir al fin de la pandemia. De todas formas, esto no significa que podemos bajar la guardia. Los invito a que continuemos con los protocolos de bioseguridad mientras que el Gobierno Nacional avanza en el plan de vacunación, el cual esperamos puedan cumplir a cabalidad. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que con la anticipación de la llegada de las vacunas y el trabajo que se realizó, se pudo adelantar la fecha de vacunación del 20 al 17 de febrero programada contra el COVID-19. Iniciar con dos ciudades, una ciudad que ha sido piloto, la ciudad de Cincelejo, donde hemos logrado confluencia absoluta entre gobernador, alcalde, EPS, IPS, una mesa territorial fuerte, robusta y una capacidad de logística ya implementada allá. Y Montería con todo el compromiso de todas las oridades. Eso es un mensaje poderoso. Colombia es un país de ciudades, un país de territorio, un país donde nos movemos todos los colombianos. La llegada del primer lote de vacunas nos llena de alegría y esperanza. Asimismo, permite una rápida activación económica, aseveró la senadora del Partido Centro Democrático, Paola Holguín. Además de las 190.000 dosis de Sinovac, y creemos que se va a cumplir así la meta del gobierno de 35 millones de colombianos vacunados contra el COVID-19 en 2021. Esto es importante porque abre una nueva etapa para el país y nos da esperanza de una rápida reactivación económica. Con el fin de dar a conocer una respuesta a la necesidad de tener para los niños colombianos el acceso a tratamientos bajo los principios de solidaridad, gratuidad y confidencialidad, la senadora Nadia Bled viene impulsando desde el Congreso la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Madres. ¿De qué se trata? La respuesta nos la trae la periodista El Figaleano. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, se está impulsando el proyecto de ley Jerónimo, con el cual se busca crear el Registro Nacional de Donantes de Células Madres. La congresista conservadora Nadia Bled aseguró que es un homenaje a todos los guerreros que desde corta edad afrontan el cáncer infantil. Es una iniciativa que le brinda no solo esperanza, sino también que prioriza el derecho a intentarlo todo que tienen nuestros niños que hoy luchan contra cualquier forma de cáncer. Con esta iniciativa lo que buscamos es crear el primer Registro de Donantes de Células Madres en el país, que se establezca un marco normativo que regule todas las actividades relacionadas con la obtención, preservación, donación y trasplante de estas células, garantizándole así una oportunidad de vida a aquellos niños y adolescentes que hoy se encuentran en una lista de espera. El proyecto es conocido como la Ley Jerónimo, en homenaje al niño que por cuatro años luchó contra una glicemia infoblástica aguda y que apagó su vida a los 13 años de edad. Hola, mi nombre es Fabio Lozano, soy el papá de Jerónimo Lozano y el director de la Fundación Vamos Jero, una organización que se dedica a la lucha contra el cáncer infantil. Desde hace cinco años acompañamos a muchas familias, cientos de niños que han tenido que batallar contra el cáncer. La gran mayoría de ellos, como en la mayoría del cáncer infantil, son diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda. Desafortunadamente, cierta porción de estos niños, cierta cantidad de estos niños, tiene recaídas y necesitan un trasplante de médula ósea. Es el caso de Jerónimo Lozano, mi hijo, quien tuvo una recaída y requirió un trasplante de médula ósea, el cual fue realizado. Pero en nuestra experiencia y en la experiencia de la Fundación Vamos Jero, vemos como muchos de los niños que necesitan un trasplante de médula ósea fallecen esperándolo. El senador Didier Lobo, del partido Cambio Radical, por su parte, ratificó su compromiso con el proyecto que beneficiará a muchos menores de edad que padecen la enfermedad. Este proyecto lo que quiere es que los niños con cáncer tengan oportunidades, que se puedan tramitar sus solicitudes y, por supuesto, que sea gratuito, que es lo que se requiere, que en el Día Internacional del Niño con Cáncer se le pueda dar este regalo a los niños de Colombia. Por eso, mi compromiso desde el Senado de la República, respaldar esta iniciativa y que, por supuesto, va a ser tramitada en la Comisión Séptima del Senado de la República. Según el Ministerio de Salud, en Colombia el cáncer infantil es la segunda causa de muerte de niños menores de 15 años y anualmente se diagnostica cerca de 1.500 casos nuevos. Las cifras del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil muestran que poco más del 50% de los niños diagnosticados con la enfermedad fallecen. Voces del Senado Con el fin de conseguir los suficientes argumentos que permitan realizar con claridad la votación del Proyecto de Ley 126-2020 Cámara que prohíbe la técnica de fracking y 336-2020 Cámara que prohíbe la exploración y la explotación en yacimientos no convencionales, se llevó a cabo la tercera audiencia pública con congresistas y expertos en el tema nacionales e internacionales. En esta audiencia se analizaron los puntos positivos y negativos que generaría el fracking en el tema ambiental, económico y social. Fue así como en su intervención el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, resaltó que este espacio es importante, ya que el interés del Gobierno Nacional siempre ha sido abordar el tema de los yacimientos no convencionales. Ayer justamente estuvimos en el municipio de Puerto Wilches dando el inicio al primer diálogo territorial. Fue bastante satisfactorio haber tenido la participación de representantes del gremio Palmero, de los pescadores, agricultores, de los movimientos cívicos de Puerto Wilches, las autoridades locales, ciudadanos del común. Y ayer fue un diálogo constructivo, respetuoso, donde hubo obviamente posiciones diversas y ese es el ejercicio que está enmarcado en la normativa para el desarrollo de los proyectos piloto de investigación integral, que son ejercicios de carácter científico, como lo recomendó la Comisión de Expertos, antes de tomar cualquier decisión con respecto a una posible exploración con fines comerciales. La Magisteria en Epidemiología, Laura Rodríguez, líder de Nodo Sao Colombia, iniciativa de colaboradores voluntarios, académicos y profesionales de instituciones públicas y privadas interesados en la salud pública ambiental del país, manifestó los efectos que el fracking representaría en la salud de los colombianos y del ser humano como tal. Es posible desarrollar fracking sin riesgos para la salud pública. La idea de que sean proyectos de investigación integral es buena, pero específicamente para el área de la salud, nosotros tenemos estas consideraciones. Se abordan poblaciones pequeñas, las observaciones son de corto plazo y ya hemos visto que muchos de los efectos son de largo plazo y los parámetros de línea de base, monitoreo y seguimiento realmente no están claros. De esa manera, el resultado casi natural de los proyectos pilotos en términos de desenlaces de salud va a ser que no hay ninguna afectación. Por tanto, que a partir de los pilotos concluyéramos que no hay daño sería realmente contradictorio porque no podemos concluir que hay ausencia, que la ausencia de datos significa realmente que no se está causando o que no se va a causar algún daño en realidad a esos pilotos. El relator especial de Naciones Unidas sobre productos tóxicos, experto en derecho internacional ambiental, Marcos Orellana, manifestó que nuevas inversiones en fracking son incompatibles con la protección de los derechos humanos. Esto porque el fracking genera contaminación tóxica que amenaza la vida, la salud y los ecosistemas, porque el fracking agrava la emergencia planetaria del cambio climático y porque el fracking vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente sano y menoscaba el desarrollo sostenible. En ese espíritu y con el profundo respeto y admiración que me merece su país, quisiera afirmar que el Congreso de la República de Colombia tiene hoy en día una gran oportunidad de prohibir el fracking. Es sin duda más fácil tomar acción antes de que una industria peligrosa como el fracking se establezca que intentar remediar la inevitable contaminación tóxica que genera el fracking. Igualmente, Amílcar Acosta, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol y exministro de Minas y Energía en Colombia, expresó que hay que tener en cuenta el antes y el después del 2015, donde se aprobó el Acuerdo de París y los objetivos del desarrollo sostenible. Ambos convergen en el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para luchar contra el cambio climático. Y esto pasa, lógicamente, por la descarbonización de la economía. Eso es hacia dónde vamos. Y eso marca la transición energética en la que hoy estamos y Colombia no es ajena. Colombia hoy es un país dependiente de la actividad extractiva. El petróleo, nuestro principal renglón de exportación. El carbón, el segundo renglón. Indudablemente que el carbón y el petróleo constituyen más del 40-45% de nuestras exportaciones. Es el mayor generador de divisas. Eso, lógicamente, que nos está significando una dependencia de la dinámica, el crecimiento de la economía, de los ingresos, tanto del gobierno central, que han llegado a representar hasta el 24% de los ingresos corrientes de la nación, como de las entidades territoriales que dependen en gran medida de las regalías. En su intervención, la senadora del Partido Comunes y segunda vicepresidenta del Senado, Sandra Ramírez, resaltó la importancia de escuchar las opiniones sobre los riesgos que representaría la práctica extractivista para los ecosistemas y para la humanidad. El fracking es uno de los asuntos de suma importancia, dadas sus consecuencias ambientales y sociales de salud irreparables y las consecuencias en las que está en grave riesgo la especie humana. No entendemos la premura del gobierno actual por favorecer esta técnica a pesar de tantos riesgos que nos obliga a juntar la mayor cantidad posible de compatriotas que entiendan y se comprometan con la prohibición del fracking, experiencia que ya se ha hecho en otros países. De igual manera, el senador de Alianza Verde, Jorge Londoño, aseveró que no entiende cómo se sigue insistiendo en la práctica de fracking si no es rentable y lo que hay en el fondo es un problema ético. Y de eso poco se habló, porque es que es un compromiso con las futuras generaciones. Antes decían que los que estábamos en contra del fracking, pues que era una posición política izquierda, cuando hoy el tema ambiental es un tema transversal a cualquier ideología. Ya no es por cuestiones económicas, ya no es porque no haya problemas ambientales o de salud, sino porque es necesario para la transición energética. Es un argumento que tenemos que deconstruir, porque eso, como dijera algún gran filósofo, este siglo XXI no es un tiempo de pequeños cambios, sino es un cambio de tiempos. Exigen de nosotros responsabilidad y sobre todo un comportamiento ético para con esas generaciones que aún no existen, pero que seguramente van a existir. El senador Gustavo Petro de Colombia Humana aseguró que el cambio climático es algo que debe llamar la atención, ya que puede acabar con toda la vida humana. Yo creo que esto tiene que llamarnos la atención. Existe algo que se llama el cambio climático. Miles de científicos han llegado al consenso. 26 reuniones de naciones a través de Naciones Unidas. El panel de expertos de las Naciones Unidas han llegado al consenso de que existe el cambio climático y el cambio climático puede acabar la vida humana toda en el planeta Tierra. Ni más ni menos. Y no en cuestión de milenios, sino en cuestión de décadas. Y cada día que vamos viviendo en la medida en que esa crisis climática se desata es un día cada vez peor en nuestra existencia. Los congresistas ponentes de estos proyectos de ley, Cris Santo Piso y César Augusto Ortiz, agradecieron las opiniones de todos los participantes y los invitaron para la próxima audiencia pública donde se analizará qué tan viable es el fracking en Colombia con respecto al tema económico. Yo trabajo en el Senado. Estoy muy orgullosa de trabajar para mi país. Hoy es día de plenaria. Hay mucha actividad y expectativa. Los medios de comunicación están atentos. El Canal Congreso despliega la tecnología necesaria para la emisión en directo. Pero hoy es diferente. Será desde casa. Al igual que millones de personas, hoy trabajamos desde casa. Los horarios cambiaron. La oficina es nuestro hogar. Combinamos los oficios con los compromisos laborales. Los enlazamos con nuestros compañeros en una videollamada. Los jefes deben coordinar y obtener lo mejor de su gente. Y de paso, dar apoyo emocional. Esta situación nos tomó por sorpresa. Nos hemos adaptado con algo de fricción. Porque el cambio nos exige. La mayoría de las dependencias del Senado estamos trabajando desde casa. Otras deben hacerlo desde el Capitolio. El Senado no ha parado ni lo hará. Nos reinventamos. Nos adaptamos para seguir cumpliendo nuestra labor con honor desde casa. Mi Senado. Nuestra casa. El senador y vocero del Partido Centro Democrático, Gabriel Velasco, aseveró que no es posible que 74 entidades del territorio nacional, encargadas de ejecutar el programa de alimentación escolar, no estén entregando alimentos a los estudiantes. Estamos hablando de 4 millones de niños que no han recibido alimentación. Y peor aún, que de alguna forma las entidades a la fecha no han informado cuándo va a iniciar el plan. No puede ser posible que de 5.600.000 niños, solo 1.200.000 estén recibiendo alimentación. La legislatura pasada fue coautor de la ley del programa de alimentación escolar. Invitamos a todos los padres de familia que pidan explicaciones por la demora y a todas las entidades del Estado que inicie las investigaciones correspondientes y nos expliquen por qué las demoras en esta ejecución. Con la alimentación de los niños no se juega. Finalizando, el senador Velasco expresó que se debe garantizar y velar los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Voces del Senado Tengo el honor de representar al país en el top de los 40 líderes principales latinoamericanos pro Israel que han transformado la relación entre el Estado judío y los países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Así lo expresó el senador del Partido Colombia Justa Libres, Edgar Palacio Mizrahi, quien se mostró complacido con esta designación. Como presidente y fundador en el Senado de la Comisión de Amistad y de Aliados Políticos del Estado de Israel creado mediante resolución 035 del 30 de agosto de 2019 fui invitado como conferencista a la Asamblea Virtual Latinoamericana de Parlamentarios de Israel y América Latina. En esta asamblea invité a conformar un bloque internacional defensor de las libertades y de nuestras democracias en Occidente. Hoy amenazadas por el comunismo bolchevique soviético y el comunismo maoísta chino. En una guerra de cuarta y quinta generación, según la teoría de la guerra actual, contra los Estados políticos, el libre mercado, la libertad de empresa y contra la democracia misma. Tanto en Europa, Estados Unidos, así como en América Latina. Además insistí en que hoy más que nunca debemos estar mucho más unidos en el mundo geopolítico occidental y debemos estar del lado correcto de la historia, en contra de los enemigos de nuestras libertades, el comunismo internacional y el fundamentalismo islámico. Asimismo envié un mensaje de apoyo total al pueblo judío y al Estado de Israel por su determinación de aplicar la soberanía israelí en Judea y Samaria, territorio que les pertenece históricamente de acuerdo al derecho internacional y la ley israelí de 1948, sobre todo en estos momentos cruciales para garantizar el acceso libre de todas las religiones a los importantes sitios bíblicos e históricos en Judea y Samaria. Continuamos en Voces del Senado contándoles que senadores de la Comisión Accidental de Paz realizaron una sesión extraordinaria virtual con el fin de analizar el tema que la Embajada de Cuba dio a conocer al Gobierno Nacional sobre posibles atentados en la ciudad de Bogotá por parte del Frente Oriental del ELN, los cuales fueron rechazados por esta comisión accidental. El senador del Partido Polo Democrático, Iván Cepeda, expresó que la ruptura abrupta de los diálogos con el ELN por el accionar ocurrido por una fracción de esta entidad podría ser lo que ha motivado la información que manifestó la Embajada de Cuba al Gobierno Nacional, lo cual debe valorarse. Creo que la labor de la comisión, como siempre ha sido y creo que debe ser, es buscar alternativas en este sentido. Y ese es el espíritu de un pronunciamiento, yo creo que podríamos, como lo hemos hecho, en otros momentos, porque no sería la primera vez que la comisión logra un consenso sobre un comunicado en estas materias, obviamente buscar pronunciarnos de la manera más constructiva posible. En el mismo sentido, se pronunció el senador Julián Gallo del Partido de los Comunes y pidió a la Comisión de Paz hacer un llamado al Gobierno Nacional para que se reanuden los diálogos con el ELN. Pienso que la comisión tiene ahí un papel importante que jugar en el sentido de llamar a que se retome ese proceso. Este tipo de amenazas y de informaciones, pues personalmente debo decir que me llama mucho la atención la noticia, porque pareciera más una provocación de sectores que están interesados en que ese proceso no se pueda reanudar en algún momento determinado y, por supuesto, también crear, colocarle en una situación muy compleja la delegación diplomática de Cuba aquí en el país. Voces del Senado Algunos funcionarios del Gobierno Nacional han dado puntadas de una posible reforma tributaria o fiscal. Se comenta que el espíritu de la reforma tiene un componente social acompañado de varios cambios tributarios que incluyen eliminar beneficios como los que se encuentran en el IVA. Al respecto, el senador liberal Guillermo García Realpe indicó que aunque el país tiene que mejorar su parte fiscal, que se ha visto afectada debido a la situación que se presenta por la pandemia del COVID-19, lo verdaderamente preocupante es que se impulse una reforma tributaria para golpear a los más pobres. La ampliación de IVA a la canasta familiar es regresiva. Se deben eliminar los descuentos y beneficios tributarios al gran empresariado multinacional y a la mega minería, restablecer el impuesto a la riqueza y con esto financiar la renta básica mensual para 10 millones de familias colombianas. Por su parte, la senadora María del Rosario Guerra del Partido Centro Democrático expresó que el Gobierno Nacional necesita recursos para garantizar las ayudas para los más necesitados. Asimismo, buscar la reactivación económica, lo cual lo puede hacer a través de este mecanismo. Es necesario una reforma tributaria que ayude a generar más ingresos para atender los programas sociales del gobierno, para que continúe el ingreso solidario, los giros extraordinarios de familias en acción, adulto mayor, devolución de IVA, pero también para contribuir a la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, para asegurar esa infraestructura deportiva vial que necesita este país. Yo creo que la reforma tributaria debe enfocarse, primero, en eliminar aquellos beneficios tributarios que por décadas han tenido ciertos sectores de la economía y que hoy no son prioritarios. Segundo, focalizar más para que los hogares, las personas de más alto ingreso contribuyan, por ejemplo, en el caso del impuesto al patrimonio. Tercero, fortalecer los impuestos verdes dentro del espíritu también de protección de nuestros recursos naturales. Y, finalmente, vale la pena seguir luchando contra la evasión que ha sido uno de los flagelos que más ha golpeado los ingresos del fisco. Voces del Senado Para finalizar, les contamos sobre las gestiones que hacen los senadores en las regiones durante el receso legislativo. Prodeco se va y Boquerón se queda en el municipio de La Jagua de Ibírico. Esta fue la conclusión a la que llegaron los representantes del Gobierno Nacional en cabeza de la viceministra de Minas y Energía, el gobernador del Cesar, alcaldes de la zona minera, congresistas y comunidad en general, después del anuncio en días pasados que hizo la empresa minera Prodeco sobre devolver los títulos mineros e irse de la zona, dejando a más de 4.000 trabajadores sin empleo. Más detalles nos los cuenta la periodista Elfi Galeano. La viceministra de Minas y Energía, Sandra Sandoval, ratificó a las comunidades el respaldo del Gobierno Nacional en la creación de un plan de proyectos productivos que garantice a las familias afectadas un mejor modo de vida, aplicando seis ejes de trabajo para lograr resultados concretos. Morar esas condiciones, pero también tener una proyección de qué vamos a vivir y de qué vamos a vivir bien con proyectos productivos. Vamos a generar ese plan, ese es el compromiso que asumimos desde el Gobierno Nacional aquí en representación de Minambiente y Min Minas, pero sé que estoy hablando por todos mis colegas que tienen que ver con las diferentes áreas que debemos intervenir en este plan, con seis ejes de trabajo. Viviendo, tema saneamiento básico, obviamente, salud, educación, y creo que aquí ha aflorado un tema que podría ser el de seguridad alimentaria, que nos empieza a hacer el vínculo con el tema de emprendimiento. Y el tema de emprendimiento, pues es toda la base para promover esos negocios que necesitamos en un futuro, pero teniendo una oportunidad que hoy existe. La minería ha sido fuente de recursos para el departamento, sigue siendo una fuente importante, y yo creo que ahí tenemos que trabajar en un periodo de transición. El senador Díder Lobo, de Cambio Radical, quien ha sido un abanderado en esta situación, enfatizó el compromiso del Congreso con el tema, pero aclaró que las responsabilidades con trabajadores y la comunidad debe asumir la PRODECO. Aquí, hoy, ha asumido un compromiso el Gobierno Nacional de Inversión, el Gobierno Departamental y el Gobierno Local. Pero mucho más allá, las empresas mineras y señores de la ANLA tienen que cumplir, ministras, con las obligaciones que tienen de reasentamiento. Queremos verlas cumpliéndole a esta comunidad. Y ahí vamos a estar nosotros, el Congreso de la República, porque tampoco vamos nosotros a asumir la responsabilidad que a ellos les compete con las inversiones que sí las vamos a hacer, porque Boquerón necesita soluciones ya, a corto, a mediano y a largo plazo. Son 10 años rezagados, gobernador. En el municipio de La Jagua, en los últimos 10 años, desde que salió la resolución, se han hecho casi 3.000 viviendas. Boquerón no existiera una sola casa de barro si no hubiese sido por esa resolución que emitió el Ministerio del Medio Ambiente. El Gobierno Nacional que nos trajo las empresas tiene la responsabilidad hoy. Y nosotros, para que no quede duda, no vamos a permitir que se vaya sin cumplir 100% con sus obligaciones y sus responsabilidades. Pedro Díaz Campo, representante de la comunidad y exsecretario de Minas Departamental, dijo que la unión entre Gobierno Nacional, autoridades municipales, departamentales y congresistas, son prenda de garantía para que a corto plazo se vean resultados favorables. Ahora, la sociedad civil, bajo el respaldo del gobierno, bajo la representación del alcalde, y bueno, se ha sumado a esta iniciativa también el señor gobernador, los parlamentarios del departamento del Cesar, que eso sin duda favorece este proceso. Contar con su apoyo, yo creo que le da el sello y la garantía de que lo que se firme de aquí en adelante en esos acuerdos o en esa agenda de trabajo se va a cumplir y esperemos que con la abeduría de las comunidades se establezcan unos tiempos, sobre todo. Pacto Integral por el Futuro de Boquerón, Comité de Seguimiento para que se complete un plan de desarrollo integral y vigilancia de la comunidad en los recursos a invertir, serán prioridad para que en poco tiempo permitan la seguridad alimentaria y la calidad de vida de las familias afectadas por la salida de la empresa Prodeco de la región. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gov.co Este programa se realizó bajo la dirección de Mónica Benguichea Hernández, jefe de la Oficina de Información y Prensa. La coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Billy Valbeltrán, Elfi Galeano y quien les habla, Gloria Moncayo. Les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia y no se olviden de nuestra cita. ¡Gracias!